Música Chicos, hay muchos héroes que arriesgan su seguridad para salvar vidas. Este es el caso de Don José Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Súper bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más te gusta de ser bombero? Lo más grato de ser bombero es ver la expresión de las personas luego de que les brindamos la ayuda en una emergencia. ¿Y por qué decidiste ser bombero? Porque es una profesión donde ayudamos a las personas que están en momentos de crisis y necesitan ayuda. ¿Cuánto tiempo tenés de ser bombero? 11 años. ¡Wow! Es bastante tiempo. Bastante tiempo, sí. ¿Y hay diferentes tipos de bomberos? Sí, hay bomberos que son especializados en aeropuertos, otros que son especializados en materiales peligrosos, otros son bomberos paramédicos. Otros son bomberos estructurales, otros son buzos, hay unidad canina y así un montón de especialidades más. ¿Y es cierto que ustedes tienen unos perritos bomberos? Sí, sí tenemos acá en la estación. ¡Ay, qué lindo! Y por ejemplo, cuando hay una emergencia, si fuera en este momento, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, si en este momento hubiese una emergencia, nosotros vamos a salir desde los diferentes recintos donde estemos, llámense en oficinas, área de comedor, salas de capacitación, y vamos a caminar hasta donde están las unidades, ahí nos vamos a equipar con nuestro traje y nos vamos a montar a las unidades. Y vamos a responder con las sirenas y las alarmas. ¿Y hay un tiempo establecido para controlar una emergencia? Bueno, el tiempo para controlar una emergencia es muy variable, dependiendo del tipo incidente y de la magnitud. ¿Y cuáles son las tres herramientas que ustedes consideran que nunca pueden faltar? Nuestro equipo de protección personal, nuestro aparato de respiración autocontenido, que es con lo que respiramos aire fresco, y aparte de eso, nuestro radio de comunicación. ¿Y cuál es todo el equipo que tenés? El equipo que tengo ahorita es el casco de protección para la cabeza, mi capa, que me protege lo que son los brazos, el tórax y el abdomen, abajo tengo mi pantalón, que protege mis piernas, y tengo unas botas especiales que protegen mis pies de clavos, picos y algunas cosas que están muy calientes. Son unos guantes hechos de un cuero especial, son bastante gruesos, y aparte de eso, también esto, que es como lo que utilizan los pilotos que corren vehículos. Y lo que hace es protegerme la cara, aún más, y encima llevo la careta de protección de mi equipo de respiración. ¿Y cuál es el equipo más pesado? El más pesado es el aparato con el que respiramos. Es un aparato que pesa aproximadamente 15 kilos. ¡Guau! ¿Y es súper pesado? Sí, es súper pesado. Por eso los bomberos tenemos que alimentarnos bien y hacer bastante ejercicio. ¿Nos puedes contar una anécdota? Una anécdota muy vacilona y curiosa que tuve fue en la atención de una colmena de abejas africanizadas. Y me había quedado un pequeño orificio por donde se me empezaron a meter las abejas y me empezaron a picar. Pero no me podía ya quitar el traje porque me iban a picar más. Y entonces salí corriendo a otro lugar para que los compañeros me pudieran auxiliar. Pero me estaban picando todas las abejas. ¡Uy! ¿No te vio miedo? Pues bastante, pero hay que afrontarlo y los compañeros me auxiliaron y pudimos salir bien de la anécdota. ¡Ah, bueno! Vale más. ¡Perfecto! Muchas gracias por ser uno de nuestros héroes del día de hoy. De verdad que ser un bombero no es cosa de juego. Porque es súper impresionante todo el equipo, el esfuerzo que se requiere. De verdad, muchas gracias. Para servirles. Bueno chicos, ustedes continúen con más de RG.